Me dice que soy yo, ¿quién viste? Con la versatilidad acostumbrada, Raúl Paz llegó otra vez a Cienfuegos. El concierto hizo un recorrido por los primeros temas popularizados en nuestro país y la presentación de las canciones de las telenovelas La Otra Esquina y En Tiempos de Amar sirvió de primisa a los Cienfuegueros, ya que fue un adelanto del espectáculo que realizará el próximo sábado en el Teatro Carlos Mars de La Capital. Los proyectos ahora, los más importantes es esa trilogía que queremos hacer el año próximo, dos documentales que estamos terminando, la música de un disco nuevo que debe salir el año próximo también. Y entonces nada, mucho trabajo en lo que queda de año para estar listo el año que viene. Una noche dedicada a los amantes de la buena música, a los Cienfuegueros que escuchan las canciones y admiran la trayectoria de Raúl Paz. De la sonrisa Canay González Figueredo y Regla Abreu Gainza, Notisur.